¿Qué te va a salir? ¡Y lo empiezo! ¡Tiene que sonar así! ¿Quieres escuchar un fuerte grito de todas las mujeres? Y el silbido fuerte de todos los machos No hay hombres, no hay hombres ¿Quiénes mandan en la paz? ¿Los hombres o las mujeres? Y las mujeres dice por acá Para ustedes con todo cariño, en la voz de Cristian Esta canción que dice así, lo cantamos Este corazón no quiso tum tum Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercaste haciendo al narazo Y cuando tú bailas no pierdo el son Y cuando solís te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me voy a enamorar Quiero que me dejes y me ilustre un amor Y cuando me dejes y me ilustre un amor Empecé a querer Me olvidé que fui Una vida más Y la palabra es un viaje ¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Qué azules? ¡Y eso! ¡Tiene que solas así! Cuando te metes te pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me pueden matar Yo nunca supe lo que te iba a pasar Nunca me pides que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusione ¡No es amor! ¡Diga! ¡Ese! ¡Y qué pasó! ¡Mámonos arriba! ¡Fuerte! ¡Por prín! ¡Ese coche, chicas! Nunca imaginé Que iba a ser así Poco a poco yo ¡Poco a poco yo ¡Y qué pasó! ¡Ese coche, chicas! ¡No es amor! No olvidé que fui ¡Ese coche, chicas! ¡Ese coche, chicas! ¡Por prín, chicas! ¡Ese coche, chicas! ¡Ese coche, chicas! ¡Hasta arriba, mi gente!